Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar, ya seas de España o Latinoamérica. Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Edge. Estamos con el pablote... ¿Pablote? Que hay que tener una manera diferente, ¿eh? Pablote. Y yo me voy a llamar Manolo. Manolo, Paquito. Erdo, Cristal. Vale, ahora sí. Vale, estamos en mapitas aquí del Aragoncio. Para mirar las escaderas, ¿se podría hacer impulso un pelín mejor? Vale. Vale, tengo... ¡Vala! ¡Oh! Buena stairs, stairs, eco. ¿Pero no? ¡Polito, por favor, por favor! Muy dufe, ¿no? ¿Aquí, poquio? ¡Oh, que me pensaba que era uno normal, tío! ¡Polito! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Otro más blanco, mordo! Vale. Trophy, trophy. Probablemente. ¡Pick and pull! ¡No! 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 ¿Dos osos? ¿Tanto? ¡Dose osos! ¡Tryd人! ¡Uno en blanca! ¡Blanca y dos osos! ¡Vale! ¡Dos osos! ¡Qué buena! ¡Holy fucking shit, bro! Lo ha hecho muy bien el bandy, eh. Si no, me he comido la finca, tío. ¡Wow! ¡Qué buen timing ha tenido, tú! Y encima ha hecho un muy buen playfire porque ha sido el playfire a cabeza, eh. Qué gusto se ha pegado el cero y el otro patrullar. ¡Qué buena, tú! Me ha gustado. Lavandería, lavandería. Lavandería. Ah, lavandería en vez de laundry, ¿sabes? Mi inglés de... De favor de cero. Lavandería. Pues sí, volvete. Dime, dime. Vente a romper drones en... Porque van a abrir todos por puerta doble, supongo, ¿no? El principal. Cierto, sí. Vente a romper por arriba, vente, vente. Sí, sí, sí. Tú que las copas aparte también. Vale, vale, cierto. Que la gente se ponga a tronear. Sí, porque ahora mismo el tema de los drones es según spawnen ellos. Claro. Y normalmente se van a venir aquí. Bueno, ayú atrás. Voy yo atrás si querés. Quédate ahí, ¿vale? Me ha quedado que escondí para que entren, ¿vale? Uno. Un atacante ahí contra mí. Uno de más. He roto ninguno. Vale, uno he roto, ¿vale? Ok, mira, otro más aquí. Vale. Yo solo voy a salir de los drones. Uy, en verdad, esto es un buen consejillo, ¿eh? Así como esto, un buen tip. Ya tengo un clip. ¿Cuántas has roto? Dos, dos, dos. Vale, yo he roto una aquí atrás. Claro, porque ahora el tema de los drones... Uy, ese sí viene como consejito. Ya, sorry. Eso ahora lo apuntaré. Para meterlo así, para... Para consejos, es bueno. ¡Cambio cargador! Vale, en azul, en azul... Vale, sí, en azul, en túnel, en la agenda. Una ICO, creo. Uy, estamos aquí los dos con las mierdas estas. Uy, ¿a qué me he pasado antes con el puto glitch, eh? Te lo digo. He de ayudar al compi. Pensaba que le había cegado, pero no. No le había cegado, tío. Ese era yo, bro. No, sí. El ICO, creo, era. Ah, sí, sí, sí. Pero lo he visto pasado, tío. Vale, ahí me partan las actúas. ¡Wow! Me ha puseado la ICO, bro. Ok. Qué buena que me puse el WAMI. ¿Tienes que me puse el WAMI? ¿Tienes que me puse? 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 Vale. Están puseando para atrás prácticamente todos. Vale, tiempo, uno de mente. Es que ahora mismo Esta posición es muy dura, tío Toma el escudo y tal Así tan oscuro Todo cuando miren para acá ¿Qué tenemos abierto? Eh, tienes abierto La típica pared esta que está al lado de la columna, ¿sabes? Vale, vale Y están abriendo pequeños poquetes En las dos parades estas de túnel, ¿sabes? Donde se hace van de tres ¡Fake, fake, fake! ¡No! ¡Fuego el chai, tío! Ahora se queda aquí, tío ¿Bueno? ¿Muerto? Tiene Fuse el caso El caso lo hago no de vida ¡Oh, qué buena tú! ¡Oh, pega esa escopeta! ¡Bien, bueno! ¡Buena, buena! Ok En el momento que me has dicho que casi estaba muy tocado Digo, ya está Digo, tengo que apoyar Tengo que ayudarle, ¿sabes? Ah, tengo el chai quitado Me gustaría que le ha preguntado al Maverick Que vida tenía antes del escopetazo Porque ya me ha pasado Es que por eso, tío Me ha llegado a pasar de estar con... De hecho, voy a poner el chai para todos, tío Que será de... Que será de... Que será de... Que será de... Ok Todos, vale Ahora que le voy a meter el smoke Que eso, que muchas veces me ha pasado De hecho, ayer Que estaba a 60 de vida Me pegaron un escopetazo Mucho a distancia y me mataron En plan, tío Estaba a 60 de vida Se supone que esa escopeta quita X, ¿sabes? De hecho, quita 48 Si no estoy confundido 48 creo que era Lo quitaba Oye, me gusta el equipo, eh Bastante comunicativo Bastante... Sí, sí, habla Sí, sí, habla Me gusta, me gusta Bueno, hablan mucho Y nos hablan lo justo, tío Dan las inforas así necesarias Claro Está perfecto En fe, tenemos jugado a todas las gestos Super safe Oye, por lo menos Estamos jugando muy, muy safe Contra la bomba de B Vale, aquí seguramente Sí que abran, ¿no? Y el tema... Uf Vale, el tema este De abrir en esta rotación Para duchas No sé si hacerlo o no, tío ¿Sabes? No sé si Si era bueno verlo La verdad Aquí puedo poner esto Seguramente Sí, aquí de hecho Sí, pues tienen que saltar Sí o sí Para que ellos entren Vale Vamos a esto Aquí voy a quitarlo Para que alguien Que venga corriendo De los nuestros Ser posiblemente No tenga ninguna complicación Los están mirando Tema de techos ¿Qué hacer con ellos y tal? Vale ¿Podríamos mute? No, no Así que tenemos No ha puesto ni uno, ¿no? Pussing, pussing, pussing ¿Dónde? ¡Pussing! 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 ¡Hostias! ¿Sabes qué me salvaba la vida, Pablo? ¿Qué pasa? El mute que tenía al lado ¡Of! ¡Dafuck! ¡Dafuck! ¡Qué pedazo de salvada, tío! ¡Me frie! ¡One more! ¡On the seal! ¡Oh, fuck! ¡I'm stuck! ¡Es un pongera, ¿eh? ¡Qué salvada, tío! ¡No! ¡No! ¡Per Facto! ¿Qué ha pasado? Me ha llegado a cegar, no lo sé. Me está aguantando, tío. Play safe, ¿ok? El enemigo ha encontrado una bomba. Ya saben lo que hay que hacer. Estaban todos ahí. Me lo he cargado al final. Se ha quedado ahí en el suelo, tío. Pues me queda muy loco, Pablo, con el que venía por el escudo, tío. Cuidado con esta gente. Son picantones, ¿eh? Sí, son picantones tirando a que no se mueven del vaso a no ser que los viertan, tío. Madre mía. Vale, no pasa nada. Pues no sé si me ha llegado a cegar el Bleach. Yo creo que no, tío. Me salva de milagro, tío. Vale, voy a ir con... ¿El qué, perdón? ¿Qué te ha hecho el mute? El inhibidor, el mute, que justo cuando me iba a cegar el Bleach a dos metros, pues el otro no podía porque estaba justo encima del mute yo, ¿sabes? Ah, claro. Pero, ¿qué pasa? ¿Que no te ciegas si estás encima de un mute? No, es que no me ciegas, es que no se activa el... ¿En serio? Claro. ¿Sabes? No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía, eso. No, no hay problema. Claro, el... 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 El mute siempre inhibido a... Claro, el... Eso es como un activador. Tú cualquier cosa que hagas encima de un mute no se activa. Por ejemplo, tú haces el efecto de Finca encima de eso tampoco se activa. La llamada encima de eso tampoco se activa, ¿sabes? ¿Sabes el filme Ice Age? ¿No te acuerdas antiguamente con el meta este absurdo que había? Bueno, que sigue estando, ¿no? De... Docaevi, Leon, tal, 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 tal. Pues si te ponías encima de los mute, hacías como un pasillo de mute. En ese pasillo no... Era... Me he cogido a Slice, pero no quería. No sé encima que mira tendré. Me he empanado, me he empanado con el que estaba en el escudo, tío. Uff, la 1.5... ¿Qué es esto que es? Es un armario. Si, ¿no? Vale, voy a ir para la ventana doble. Oh, qué hostia me ha pegado, tío. ¿Dónde? Eh, un doble. Ah, me... No sé por qué está aquí el canto, tío. Me he pegado una buena castaña. Me he pegado una buena... Una buena torta. Si te digo verdad, no pensaba que me fuera picada, tío. No, quiero. Me va el pavo, ¿no? Está... Está desatado el lesión, eh. No ha hecho una entrada de partida. Se ha hecho ahora 3-4, tú. De hecho, se ha hecho a... Si, a 3 se ha hecho. Si, ha jugado muy agresivo, tío. Si, ha jugado muy agresivo, tío. ¿Cuál es lo que dice? ¿La mira o la skin? La skin de los japoneses, tío. Si, esta está chula. Esta es de los chinos. De los chinos, esa. Sí. Creo, eh. Sí. O es... ¿Esto es de ellos o es de Jin? Yo creo que es de Jin, eh. Ah, no. Es de Jin, cierto. Entonces son coreanos, ¿no? Los... Sí, sí, chinos. Son chinos, sí, 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 sí. Se mata, ¿no? O no creo. No sé. Era Corea. Porque la torre creo que está en Seúl. Seúl creo que es la capital de Corea del Norte, creo. Vamos a buscarlo. No sé, es una locura, Skinder. Sí. Ah, no, es capital de Corea del Sur. Vale. Nos trae. Siempre me confundo. ¿Cuál es la buena o la mala? No, tal cual. Nunca sé cuál es la buena Corea o la mala. Sí, es que hay una que es... Coño, la de Kim Jong Il este, cachondo. Que es un demoni. Está como un cinojo, el pobre. Sí. Sí, que de hecho ha muerto ya como cuatro veces, ¿sabes? ¿Qué dice esto? Sí, sí. Sí, sí. Tú dirás... ¿Cómo va a morir cuatro veces, caramelo? ¿Qué estás diciendo? Sí, sí. Está loco, tío. Se ha tomado una pastilla. Super Saiyan, tío. Un puto Goku. Sí. 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 va a abrir bastante bien, ahora para que mueramos los dos breaches así, primera justo encima vamos los dos breaches a piquear, perfecto voy a ir yo por todo vale, el primer breache fuera, mira, no piqueo la verdad porque literalmente es cagar la tope aquí me estás haciendo un preferia de a tope tú 3 para 5, mal mira a ti la tío y la surfe que tienen de verdad con los prefer y con todo mira que me saca por aquí es que voy a hacer más bro, what the fuck mira cuando ahora saco de aquí a la tío la tienes más pillada no van a ser de arriba el chulo está muerto, no lo quiere van a ser de arriba están todos ahí menos a un hotel no tengo el sedácio un botón un botón no creo que va a la tiro el botón un χer... un brazo ¿Crees que puede ser que el último está en botón? Sí, diría que sí. De hecho, creo que sí que es él. Bro, tengo el 3-1 que puedes intentar fake el internet. Perfecto. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No lo sé, no lo sé, no sé. Tengo muchos sitios para este video, tío. Pero creo que no, han sido solo 4. Yo creo que han sido 5. No, han sido 4. ¿Seguro? Creo que sí, no estoy del todo seguro. No, no creo que no. Solo vamos a... Tengo título con el tema del Bleach y el otro, tío. Ese es potente. A ver, ha sido... 1, 2, 3... Sí, así un Ace. Solo llevaba 3. Sí, verdaderamente, eres más Paco yo. Sí. No, yo realmente llevo una kill sin malicio, pero... Joder, no escucho a Pablo. Pablo, hola, hola. ¿Se me escucha? No escucho a Pablo. Hola, Pablo. Pablo, ¿te mando una cuerda? ¿Y una linterna? Tienes una cuerda ahí, eh. Nada, he tenido mucha suerte. Han sido muy fraggers. O sea, pero muy fraggers. Claro. Es que... Mira, en el momento que me he cargado al Bandit que venía por atrás, he dicho... Hmm... Se ve curiosa la cosa, ¿vale? Que, a ver, no es que... No es que fuera a decir... Hostia, me lo hago. Pero en cuanto he visto que el Bandit ha muerto, digo, ya está. Digo, el Bandit me lo cargo y... Tomo terreno. Que, de hecho, es lo que he hecho. La Valkyria ha sido un Paco de cuidado. Porque me ha piqueado todo. El mejor que le ha hecho ha sido el Castle. Porque ha estado aquí en punto. De hecho, ha sido el que ha cerrado puertas, etc. ¿Sabes? ¿Es más listo? Sí, sí, es más listo. Tal cual, eh. Claro. Y luego ha tenido mala suerte porque no me ha dado ni un pudo tiro, ¿sabes? Que lo veo. Y tú le has fallado un poco, también. Las primeras balas. Hostia, cabrón. Normal. Estarando ahí... Por eso digo que no me ha matado porque no me ha dado la gana. Toma el trabajo. Justo he mirado. Toma el trabajo. Esa gente da mucho, mucho asco. No lo he hecho. No lo he hecho. No lo he hecho, bro. No lo he hecho. No lo he hecho. Mira que lo he visto, pero nada. No me esperaba para nada que estuviera ahí, Pablo. Ah, que han muerto. Sí, sí, sí. Nada, suena un asco, eh, tío. Nada, dan pena esa gente. Vale, piqueo contigo. Donde te hace el escudo, vale. Le va a piquear. Tienes no más, eh. No son malos, pero son unos... No, que ya lo sé, que ya lo sé. Ya. No pasa nada. Se fuerza el empate Aun asi, oye que en la anterior no tendra ni por que haberse ganado, eh Porque era un 1 para 5, 1 para tal No pasa nada, haremos lo que podamos, gente Era un muy que se Están a mi casa, creo Eh... No, no lo sé Si, no lo sé Si, ganan niños, el baño y la... Si, no lo sé No, es una casa Ah, ah, sí, mi vida, lo se lo olvidé Vale, van a ir arriba Voy a pillarme un Blackbeard Con la 2 1,5 Esto un poco pocha Pero Más es nada, tío Sí, a ver Otro es lo que estaba diciendo Vale, gente Estaba diciendo Vale, van a ir a cocina Le estaba diciendo No, no No pueden O sea, sí que pueden Pero Dice Sí, han ganado tal, tal Digo, no, es que es overtime He hecho draw Porque no me acuerdo Como era empate Pero bueno He hecho draw Empate Como eso Le dice Ah, vale, cierto, cierto De culpa Arriba, ¿verdad? Sí Sí, vale Vale, voy ya a venta La doble Lo he dicho Son bastante piqueadores Bastante agresivos Sí, van a hacer spam Otra vez Sí, voy a irme ya Desguace de primeras Ah, desguace de primera Este, verdad No me esperaba para nada Ese spam Que le hay en la puerta esa De hecho Está ahí como He hecho el típico De piquear y tal Y luego Si ya había dado cuenta He vuelto a piquear Pero ya me ha matado Me ha hecho el tiempo bien Vale A ver si llevamos Alguna cabecita Esperemos que ellos No nos quiten la nuestra Vale, arriba nada Diría que tengo un pavo Oh, me parece que hay en pavo Aquí ¿Qué es eso? No, 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 no No, 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 no Aquí, por favor Ok No, 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 no No, 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 no Es una cámara Buenísima Nice El Badger ese es bueno, eh Tiene un reflejo que... Sí, sí Nivel 333 No es mal No, es bastante bueno Me has pegado muy bien, tío Le ha hecho muy bien El que iba conmigo Creo que era la Sofía No estoy seguro de quién era Lo ha hecho muy bien Vale, dormitorio Smoke Y nada Yo le he fallado Leitamente las balas Al Mozi, tío Lo tenía de frente Y le he fallado todas, tío Pero por eso En este caso He preferido cambiarle Como habéis visto La empuñadura en ángulo Antes que la vertical Y te va a poder apuntar Mucho más rápido, ¿sabes? Así que no me acostumbro A la mirita esta 1.5, eh La sensibilidad no me cuadra, tío No, no me cuadra Porque es una mezcla Entre corto y largo, ¿sabes? Un poco hay pocho Pachanka Por lo da ¿Sombo? Aquí estoy viendo el pavo este Sí, sí, sí ¿Sombo? Sí ¿Puedes poner tu shield aquí? Ok, sí, sí ¿Esto? Sí, sí Voy a jugar Voy a estar cobrado Ok, perfecto Sí, sí, dice Sí, bro Pero creo que el pavo este Tiene casi 3 millones de sub El pavo El pavo Sí, es que creo que es el youtuber Yo no lo conocía Yo a mí me sonaba Pero te digo la verdad No lo he visto en la vida Wanda Sí, yo tampoco Sí, yo tampoco Tenemos título para... Sí, por lo menos Que siéis Que si me salga la vida El mute Que si Wanda Contra Un youtuber 3 millones de suscriptores Seguramente lo he dicho Lo que sea Lo que he dicho al principio Ahora para que no esté grabando ¿Sabes? En plan de como ¿Hay ADS? Guapos Aquí sin ADS Voy a volar Ahora vamos ¿Por dónde viene? ¿Por toda la guerra o no sé? No sé Me ha acraseado Me ha acraseado Me digas eso ¿Puedes cubrir blancas? No Aunque sea para la subida ¿Vale? Para cuando pase Vale 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 No 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 No, 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 no. Amaru, Windows Z. Después de smoke, después de smoke, así que. Y zero, también. Aparece la... ...y perfecto... Blackhawk tiene una posición muy fuerte ahora Se ha ido, tío ¡Qué diablos! ¿Qué diablos? Están muy juntos con toda la utilidad Sí, sí, es muy complicado No sé, tío Depende de qué le pasa a este Vaya tela, tío Vaya tela, tío No sabe que teníamos el meluce puesto, tío No me fijas en ningún momento Vale, pues ataque, última ronda ¿Dónde estaba el meluce? ¿Dónde estaba? Sí, pero claro, estaba con la mierda del alambre No he visto nada Y entre eso y el cadáver del mío Se ha quedado encima Dice, ¿qué estabas haciendo? Literalmente tenía mil cosas que hacer, ¿sabes? Que si blancas Que si ventanas Que si el fondo Literalmente tenía mil mierdas Vale, van a estar abajo, ¿no? Porque han ganado de arriba Un capitasado Podemos hacer un ruseo rápido, eh Lo llevamos, Pablo Ok Por intentar, ¿sabes? Podemos hacer un ruseo rápido Porque van a estar todos O la gran mayoría de ellos fuera ¿Dónde...? ¿Por dónde lo quieres hacer? Eh... Van a estar abajo Podríamos hacerlo por... Sí, por principal, sí, sí Y no sé qué dice ¿Qué estabas haciendo? Y me dice, tonto, polla ¿Sabes? Porque no soy inglés para decirle... Digo, no sé Literalmente... Aguantando hostias, ¿sabes? ¿El de tu equipo? Ah, están arriba Joder Pues se nos salió Sí Se nos dio, güey Eh... Vale, tienen Moshi Han metido... Sí, son... Se parece que están jugando a la proliga, eh La verdad No sé, sí No sé No sé, la verdad Eh... Vamos a ir desde arriba, Pablo Desde doble Podemos entrar desde doble Vete, desguace Hostia No, de doble, vete Sí, sí Desde ventana doble ¿Quieres entrar? Sí ¿No dispares? Vale, antes realmente había uno Y están todos fuera ¿No ves que son todos unos... Unos rancios? Ya, eh He pegado un terrible rival Vale, aquí han puesto cámara... Metadron ¿Qué me hizo, vale? Detrás de literal no te he dicho nada Vale, este... Eh... Es niño Muerto Vale, tenemos uno más aquí derecha, eh Vale, lo tenemos en blanca, en moze, aguantándote el pixel Aguantándote el pixel Aguantándote el pixel en moze, ojo Vale, me ha tumbado, no sé ni por qué Uy, por favor Gracias Venga, arriba Tu cámara, te digo Vamos a hacer la derecha a pegar, ¿vale? Guay, mi la... Hostia, es que puro timing, tío Que fucking timing con la cegadora, tío Ay... Está jodido esto, malo ¿Qué? ¿Cuál es tu hombre? ¿En este pueblo te la más allá? Na, en este... No sé, en este... No sé, en este... No sé, en este... GG, bien jugo Buena partida igualmente gente, así que nada Un placer, muy buenas tardes Y nos vemos hasta aquí, hasta el próximo vídeo ¡Adiós! Gracias.